Moreno Tus playas que me llenan de encanto Tu suave brisa alivia mi tormento Moreno, yo a ti te quiero tanto Tú eres mi puerto predilecto Tus playas que me llenan de encanto Tu suave brisa alivia mi tormento Las gaviotas en bandadas adornan tu bello puerto Son testigos del oleaje y la espuma del mar Como yo soy testigo de este canto Puerto querido del Caribe mar Las gaviotas en bandadas adornan tu bello puerto Son testigos del oleaje y la espuma del mar Como yo soy testigo de este canto Puerto querido del Caribe mar Moreno, yo a ti te quiero tanto Tú eres mi puerto predilecto Tus playas que me llenan de encanto Tu suave brisa alivia mi tormento Moreno, yo a ti te quiero tanto Tú eres mi puerto predilecto Tú eres mi puerto predilecto Tus playas que me llenan de encanto Tu suave brisa alivia mi tormento Las gaviotas en bandadas adornan tu bello puerto Son testigos del oleaje y la espuma del mar Como yo soy testigo de este canto Puerto querido del Caribe mar Las gaviotas en bandadas adornan tu bello puerto Son testigos del oleaje y la espuma del mar Como yo soy testigo de este canto Puerto querido del Caribe mar Como yo soy testigo de este canto Puerto querido del mar Como yo soy testigo de este canto Puerto querido del mar Como yo soy testigo de este canto Puerto querido del mar Como yo soy testigo de este canto Puerto querido del mar Como yo soy testigo de este canto Puerto querido del mar Como yo soy testigo de este canto Puerto querido del mar Como yo soy testigo de este canto Puerto querido del mar Como yo soy testigo de este canto Puerto querido del mar